Espíritu de Dios, desciende con poder, inunda hoy mi ser, derrámate ahora. Espíritu de Dios, desciende con poder, inunda hoy mi ser, derrámate ahora, tómame, ungeme, quiero estar contigo, líbrame, abrázame. Líbrame, déjame sentir que estás aquí, ven a buscar estas heridas, sana mis recuerdos de mis miseros, divino Salvador. Tú eres el pan de vida eterna. Miento que pasaste al acompañar a Jesús y tu amor junto con tu sencillez. Hacen que, hacen que tú seas madre de la humanidad. Hacen que, hacen que tú seas madre de la humanidad. Ave María, Ave María.